Este programa es presentado por Diet Revolution. Si al igual que yo estás atrapado en la rutina y sientes que el tiempo no te alcanza para empezar a perder peso, relájate. Hoy te revelaremos tres actividades que ya están en tu rutina y con las que estás perdiendo peso sin darte cuenta. Bienvenidos, aquí empieza Get Up TV. Si al igual que yo eres un workaholic y duerme poco, te estás perdiendo de una gran oportunidad para empezar a perder peso. ¿Sabías que cuando dormimos al menos 8 horas perdemos 500 calorías? Así que ya sabes, orgánízate y empieza a disfrutar de un descanso reparador. ¿Para qué mandar a lavar tu auto si puedes perder peso haciéndolo tú mismo? Inténtalo. Un domingo por la mañana pon tu lista de música favorita, lávalo y encéralo tú mismo. Recuerda que mientras más esfuerzo le pongas, más calorías vas a quemar. Y ahora el consejo que más te va a gustar. Ten sexo. ¿Sabías que tener sexo es una de las actividades que más peso te puede ayudar a perder? Solo deja volar tu imaginación. Recuerda que mientras más entusiasta y creativo seas, más calorías vas a quemar y más grasa corporal perderás. Ahora que lo sabes, pon en práctica estos consejos. Y no olvides suscribirte a nuestro canal haciendo clic aquí. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo Get Up TV. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!